Que lo que manejamos es una obra básicamente que trabaja sobre el optimismo y el humor y el optimismo en nuestros días, en el mundo tan espeso, tan complicado que estamos viviendo, es algo muy serio. Quizás esa es una de las razones principales por las que en un momento determinado se decidió el traer una obra que hacía eso, una apología del optimismo. Bueno, son ocho los actores que están sobre el escenario, tenemos dos swings, tenemos diez músicos metidos en el foso. Aquí, y eso tengo que decirlo, hay actores que están con nosotros, algunos de ellos repiten con el Teatro del Soho, hay algunos casos que han estado ya en la Chorus Line, en Company, que están ahora de nuevo aquí. Son actores que están acostumbrados, muchos de ellos, a asumir personajes mucho más grandes. Si están aquí, yo se lo tengo que agradecer públicamente, están aquí porque quieren trabajar bajo la estructura del Soho y de la manera que nosotros estamos haciendo las cosas.